Mucha atención a esta noticia. En rueda de prensa, el director de la CBC presentó los estudios de factibilidad avanzados del proyecto que permitirá que el área de expansión de Cali y Jamundí y el sur del valle tengan agua potable asegurada para el próximo medio siglo. La idea es captar del río Cauca aguas arriba de la desembocadura del río Palo. Esta propuesta permitirá suministrar agua de alta calidad, pues no se tendría la afectación de los vertimientos del sector de Cali ni los sedimentos de las cuencas de los ríos Palo y Desbaratado. En un horizonte de 50 años, el crecimiento en el área de expansión de Cali se estima en 600 mil viviendas y en Jamundí 200 mil más, es decir, cerca de 3 millones de habitantes que necesitarán bienes y servicios. Durante la rueda de prensa, el director de la CBC relató que desde la década de los 80 se vienen buscando soluciones para suministrar agua para suplir estas necesidades. Estamos buscando una solución que puede incorporar un caudal en dos etapas, la etapa 1 con 3 o 8 metros cúbicos por segundo y la etapa 2 con un volumen igual, es decir, que estamos pensando en 7.6 metros cúbicos por segundo para tener un sistema seguro, confiable, que nos permita suministrar agua a una población creciente día a día. La captación se ubicaría sobre el río Cauca aproximadamente a 2.5 kilómetros aguas abajo de la descarga del río Timba, con un sistema de bombeo de agua cruda hasta un desarenador, desde donde se inicia una conducción por gravedad de aproximadamente 20 kilómetros de longitud, la cual llega hasta una estación de bombeo. En este punto, la conducción se divide en dos ramales de 2 y 8 kilómetros de largo, los cuales conducen el agua por bombeo a las nuevas plantas de tratamiento de agua potable para Cali y para Jamundí, respectivamente. La propuesta tendría capacidad suficiente para requerimientos de caudales de casi 6 metros cúbicos por segundo para Cali, similar al actual de Puerto Mayarino, que abastece hoy el 70% de la ciudad, más 2 metros cúbicos por segundo para Jamundí. Este proyecto no quiere decir que se va a abandonar la captación en Puerto Mayarino, sino que es una captación con un sistema adicional que fortalece el sistema actual de la distribución de la red alta y la red baja en Cali. Esta propuesta permitirá suministrar agua de alta calidad, pues no se tendrían las afectaciones de los vertimientos del sector de Cali ni de los sedimentos de las cuencas del río Palo y Desbaratado. Además, se podría abastecer a los municipios de Villarrica y Puerto Tejada. La solución requiere en una primera etapa una inversión cercana a los 220 millones de dólares. El día de ayer tuve oportunidad de presentarle al bloque parlamentario el proyecto para ser incluido como un proyecto de interés regional en el Plan Nacional de Desarrollo. Este es un proyecto prioritario para el valle y es indispensable un esfuerzo de región, pues solo con el compromiso y apoyo institucional de las entidades municipales, departamentales y nacionales, será posible continuar con las fases finales del estudio y llevar a feliz término su construcción y posterior entrada en operación en beneficio de la población. ¡Gracias!